y pues aquí pueden continuar viendo la cavitación que se genera, ahí está esa es la cavitación Inventando Ando, fabricando nanotina ultrasonica de limpieza por cavitación Bienvenido, estás escuchando el podcast de Alcángel Clam Muy buenas tardes amigos, ya habíamos realizado una tina ultrasonica económica para el canal pero se estaban quejando mis amigos de que este tiene ultrasonica, los problemas que tiene es que es muy grande y que consume mucho alcohol o tina y muchos de mis amigos necesitan lavar tarjetas lógicas mojadas como esta que muchas veces lo que se tiene que hacer en estos casos sería volar estos blindajes para darle un servicio adecuado pero hay muchos casos en que si se huele el blindaje con el calor se daña la placa y queda inservible entonces vamos a fabricar una tina ultrasonica un poco más chica y vamos a utilizar una lata de cera para zapatos estas latas la ventaja que tienen es que sellan al vacío vean aquí la voy a abrir ahí abrió al vacío y podemos apreciar que tiene todavía la cera seca esta lata me la regalaron, era de mi amigo Jorge en paz descansa y primero que nada vamos a cear la lata pero antes vamos a explicar que necesitamos vamos a tomar 7 vibradores de celular estos vibradores se pueden encontrar en los equipos Samsung este era un Samsung J5 y más que nada están en los Samsung G530 y G532 aquí vamos a extraer el último de ellos aquí pueden apreciar el vibrador necesitamos 7 vibradores y vamos a ocupar un cargador viejo de celular o un cargador viejo de cualquier fuente de poder y aquí tenemos cable este cable lo voy a sacar de un cargador de celular viejo mientras más viejo va a tener mejor conductividad el cable y va a ser más grueso el núcleo y pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a lavar la lata ya tenemos nuestra latita perfectamente limpia aquí la pueden apreciar que ahora la vamos bien con thinner pero para garantizar que quede más limpia vamos a prender un poquito de alcohol para que quede perfectamente limpia y pues ya que se apague esto ya podemos comenzar con nuestro experimento ahí podemos ver que la acera que quedaba se está incinerando no vayan a tener el error de soldar los cables de esta forma porque cuando lo alimentan en paralelo si le ponen la corriente aquí se van robando la corriente uno a otro de los vibradores hasta que este no tiene nada por tanto necesitamos hacer una conexión en serio había recibido varias quejas en el otro video donde fabricamos la tina ultrasonica donde me decían que si le ponía muchos vibradores y una fuente de poder pequeña como es un cargador de celular se les calentaba bastante la fuente de poder así que lo que vamos a hacer es que como esta es una mini fuente de poder chiquita o una mini tina chiquita ya tenemos nuestra tapa o nuestra lata bien aseadita lo que vamos a hacer es que vamos a instalar únicamente dos vibradores en lugar de usar una cadena grande de vibradores con esto vamos a reducir el consumo electrónico se va a reducir el calor y se va a mejorar el movimiento de los dos vibradores que pensamos usar así que únicamente vamos a soldar primero que nada vamos a instalar los cables de nuestro sistema de vibradores les recuerdo que el positivo en estos vibradores va en el lado derecho ahí está perfectamente soldado ya tenemos listos nuestros vibradores les recuerdo que la parte del positivo va en el lado derecho de los vibradores para que trabajen perfectamente y pues ya únicamente los empalmamos y así quedarían los dos vibradores y ahora le vamos a dar la corriente de nuestro cargador de celular viejito para reciclar y los conectamos y una vez que hicimos este empalme lo vamos a asegurar con un poco de soldadura para que no haya ningún problema como ven este circuito es mucho más sencillo para que todo el mundo tenga la oportunidad de fabricar esta pieza o esta pequeña mini tina o nanotina ultrasonica ya que nos va a permitir limpiar joyería limpiar tarjeta lógica de celulares mojados o destapar cartuchos de impresora nada más los metemos y solo metemos el cabezal y dejamos que se limpie un ratito aquí ya aislamos perfectamente ahora estoy usando cinta gris porque ya se me va a terminar esta cinta y esta cinta resiste mejor el trabajo de las vibraciones por eso estamos usando cinta gris que es más práctica para cuando hay humedad o vibraciones ahí quedó el circuito solo dos vibradores es suficiente para esta pequeña lata para que transfiera las cavitaciones vamos a probar y ahí están funcionando los vibradores una vez que ya tenemos listo nuestro pequeño circuito aquí lo tenemos ya como les dije ya está funcionando el vibrador ahí está funcionando perfectamente y lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar la lata lata, 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 lata tomamos nuestra pequeña lata y vamos a instalar los vibradores ustedes pueden agregar si gustan un poco de cianocrilato para fijarlos mejor si es que tienen y si quieren usarlo le vamos a poner un poquito de cianocrilato una gotita y una gotita y ahí ya los ponemos fijados de esta forma y de esta forma ahí están fijados y ahora usamos esta cinta que tiene mayor tolerancia a la atracción y a la vibración cinta gris o cinta tape ponemos uno ponemos otro ahí quedó le ponemos otro soporte de esta forma y ahora simplemente lo volteamos así para que el cable quede bien fijado quedaría de esta forma y ahora cerramos con otro pedazo de cinta muy bien así quedaría nuestro diseño de nuestra nano tina ultrasonica ya terminamos nuestro diseño y ahora podemos agregar alcohol isopropílico la ventaja de tener una pequeñisima tina que solo tiene alrededor de 120 mililitros de capacidad es que vamos a usar muy poco alcohol pero también podemos utilizar tiner o podemos utilizar el líquido especial para tina ultrasonica que también lo venden como consumible y pues aquí encendemos ahí se puede apreciar la cavitación vean eso es la cavitación si se pueden fijar son las ondas ahí las pueden ver ese tipo de ondas sirve para cuando tenemos un celular mojado o una tarjeta lógica mojada lo metemos aquí adentro y genera cavitación los vibradores vean esto sirve para no tener que bajar blindajes en una tarjeta lógica de un celular o también para limpiar un reloj que está totalmente oxidado con esto se le puede sacar en lugar de utilizar líquido para para celulares mojados cuando se quiere destrabar una máquina de relojes se le agrega aceite multiusos como de este se le pone en una tina ultrasonica como la que acabamos de fabricar y aquí está la tarjeta lógica que se está aseando también voy a detener esto también bien este tipo de tinas ultrasonicas vamos a cerrarla para que no se evapore el alcohol para eso es muy práctica su tapita y la podemos trabajar ahí está trabajando pero también es útil cuando tenemos un cartucho de impresora tapado como este de impresora color ya que tarda mucho en recargarse y si yo simplemente le aplico alcohol con una jeringa de esta forma pónganle que le voy a destapar un poquito el cabezal pero la única forma de destaparlo completamente es mediante una tina ultrasonica y pues aquí pueden continuar viendo la cavitación que se genera ahí está ahí está la cavitación que se genera adentro de las placas si en lugar de utilizar simple alcohol isopropílico como el que tenemos aquí utilizáramos el líquido mechanix para fuente de poder utilizáramos el líquido mechanix para limpiador ultrasonica tendríamos un resultado mejor y sin gastar en una tina ultrasonica de las mismas que hacen estas funciones ya que es muy común que se quemen los elementos vibradores o los transpornedores que traen pero aquí se está aseando perfectamente ahorita vamos a probar esta placa ya la vamos a sacar de el lavado y pues sacamos la placa del lavado así se usa esto sacudimos el alcohol ya trabajamos con nuestra tina ultrasonica en un equipo mojado reciclamos el alcohol isopropílico limpiamos y ahora si tomamos la placa vamos a darle una pequeña secada con la estación de calor para ver si funcionó la tina ultrasonica esta placa estaba mojada pero el uso de tina ultrasonica se hace para evitar volar blindajes vean todavía tiene alcohol del servicio que le dimos y pues una vez que ya secamos la tarjeta lógica vamos a instalarla y probar si funciona el servicio y pues ya ensamblamos el celular vamos a ver si prendió y aquí pueden ver que este teléfono estaba mojado y con el servicio que le dimos ya encendió la tarjeta lógica si por alguna razón después de secar la tarjeta lógica el teléfono no enciende espérense de un día para otro ya que hay veces que aunque lo sequen perfectamente con su estación de calor el alcohol tarda en secarse pero con esto se ahorran lo de una tina ultrasonica yo les recomiendo que se compren solamente el líquido para tina ultrasonica o que utilicen tiner o alcohol isopropílico pero esta tina me ha sacado de muchos apuros este pequeño mini invento ya que en lugar de utilizar muchísimo alcohol utiliza muy poquito alcohol y la lata de metal transluce mejor las ondas ultrasonicas de los dos vibradores gracias por ver este video espero que les sea de mucha ayuda y que tengan mucha suerte hasta pronto